La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó balance de la parte operativa que se han realizado en los últimos días. También dio a conocer que se incrementó el pie de fuerza en tres municipios del departamento y también se logró la captura de dos presuntos guerrilleros que pretendían ingresar al anillo de seguridad en el municipio de Tame. La Dirección Nacional de la Policía reforzó con más hombres tres municipios del Departamento de Arauca por las alteraciones de orden público y homicidios que se han presentado durante el inicio del año. Es importante mencionar que el Departamento y la Dirección General ha reforzado tres municipios, Arauca, Arauquita y Saravena, donde han llegado grupos en CARES para realizar trabajo coordinado totalmente con nuestro ejército, realizar patrullajes y estrategia operacional con ellos, interinstitucional, en patrullajes para prevenir, sobre todo le estamos apuntando con nuestro ejército nacional a prevenir la parte del homicidio totalmente que es uno de los objetivos. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que en el municipio de Tame se logró la captura de dos presuntos guerrilleros que pretendían realizar un plan pistola. En Tame se realizó la captura de dos personas en prevención de nuestro modelo. Estas dos personas fueron capturadas muy cerca al anillo de seguridad de la estación de Tame, donde estas dos personas venían en un vehículo, estaban muy cerca a la estación, estaban simulando que estaba varado, tenían el capó abierto, una de ellas, una de estas personas iba a pasar el anillo, el cuadrante informó, se hizo un apoyo con nuestro cuadrante y los policías de Tame, donde se les encontraron dos armas de fuego, dos armas tipo pistola con cuatro proveedores. El vehículo tenía varias placas, tenía tres placas con diferentes placas dentro del mismo vehículo. El alto oficial dijo que dentro del vehículo en el cual se movilizaban se encontró varias prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Dentro del mismo vehículo, en el procedimiento de verificación, también se encontró camuflado, así escondido, un otro bombo, el cuarto proveedor. Este fue un trabajo de prevención que se viene desarrollando ahí en el casco urbano de Tame, con el ejército. Ahí en esto teníamos dos homicidios, realmente se ha hecho un trabajo y ahí con todo esto se llegó a identificar a algunas personas precisamente por información de las personas. Según las informaciones de inteligencia, estas dos personas capturadas pertenecen a un grupo al margen de la ley que delinque en Arauca. Con información de inteligencia, pues estos sujetos al parecer pertenecen a grupos al margen de la ley directamente y estamos verificando que tenemos una hipótesis que están implicados al parecer en los homicidios. Estas personas fueron puestas a disposición de un juez de garantías, nuestro fiscal lo imputó el delito y le dictaron medidas de aseguramiento, detención, detención y medida en tramorar directamente. También dieron a conocer un balance de otras capturas en el departamento de Arauca en los últimos días. En materia de resultados, el departamento en conjunto también menciono con el ejército, con nuestra infantería marina llevamos cinco armas, cuatro capturados como en un balance del primer mes de enero. Acá en el departamento llevamos, en Sarabina llevamos dos armas, en conjunto con nuestro ejército nacional y tres armas en TAME con tres capturados. Un total de cuatro capturados y cinco armas de fuego por porte ilegal. Vamos a seguir trabajando. Yo pienso que la mejor estrategia que tenemos es ahorita el trabajo articulado que estamos haciendo en todos los municipios. En Sarabina hicimos una intervención muy fuerte con el subcomandante de departamento, el coronel Luis Fernando Atuesta, que está allí liderando con mi coronel, como antes de la brigada, se está haciendo una operación muy fuerte. El día de ayer también ingresó otra sección del encargo. Allí ya tenemos ya dos grupos, se fortalece mucho el patrullaje. En todas estas veredas y en estos asentamientos humanos alrededor de TAME. Los operativos por parte de la Policía Nacional en el departamento de Arauca se mantendrán para dar con los responsables de los diferentes homicidios.